hola qué tal gente vamos a estar reaccionando ahora al nuevo tema de matías feature que se llama point de nike yo también voy de nike vamos a ver qué tal estaba es un tema cortico como la mayoría que ha sacado él vamos a ver con qué género nos sorprende ahora porque ya sabemos que él tiene un poquito de variedad así que vamos allá vamos a ver qué tal espero les guste suscríbanse dejen su comentario comenten a qué más les gustaría que reaccionara y me comentan también si les gustó la canción si no les gustó este se vamos allá si me meto al estudio un quilombo esto es normal para mí se me nota rechazando show las ofertas en la puerta se chocan y sé que me toque y toco ahora tengo más zapas temas con millones y la bomba ronca lo mío tracciona más que el vento en la rotonda y días que escribo con bronca este es un dios melodio de nike y no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizó cuando tranquilo bueno sinceramente me está gustando pero pero si tengo pero y es que esperaba algo más distinto amor si más adelante cambia o algo pero lo veo como muy similar a lo de siempre ya como muy poco cambio a lo que siempre hace como que ya encontró su punto fuerte y ahí se quiere quedar no sé si me explico pero vamos a ver qué tal entro en la rotonda y días que escribo con bronca este es un dios melodio ves de nike no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizo ando tranqui por la capi con mi flow en donde de nike no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizo ando tranqui por la capi con el flow ить o la puerta que hicieron que la patee pónganse a juntar los billetes si quieren que yo chantee una pulsera roja para evitar que yo mojene en reuniones por mi música no va que regateen ya compramos el auto con el y después lo vendimos la ganancia que a esto le saquemos en dos la dividimos que hacerle igual trabajar ni dormimos muchos de los que nos ven quieren la vida que vivimos bueno tuve buenas malas feas caras que me pusieron al principio cuando no sonaba penas raras ir sin pagarse la vara y comer rimas quedaron de cara pero que feliz me voy a comer acá seguimos firmes solo pegué un par de temas y en insta me gané el tilde solo ando con mi compañía que todos somos mil me gusta esa barra solo pegué un par de temas y en insta me gané mi tilde el chulito supongo que eso se refiere pero ya como digo es un poco similar a otras cosas que ya ha hecho pero por más que sea es un muy buen tema tiene buena barra más 10 fiches rapea muy bueno a mí personalmente me gusta lo escucharía aparte ahora de la reacción si la escucharía no sé de que ustedes que piensan sobre lo que les dije que es un poco similar a otros temas de mil de yo pongo las condiciones si quieren que el papel firme este es un dios melodio de nike y no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizó ando tranqui por la capi con mi flow este es un dios melodio de nike y no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es mira y a lo que voy no sólo no sólo la canción se parece a otra ya no se parece similar a otras sino que el vídeo también es como ver la misma línea de los otros entonces no sé si es que quiere tener un concepto para un álbum ok pero como digo es como similar gratis cotizó ando tranqui por la capi con mi flow ustedes se la inventan callense y no me mientan fumo y no es menta le pegamos la vuelta habló cosas que me representan mi alma no está en venta me dijeron muchas veces que esto no era para mí pero le cerré la boca y me crecí no había ninguno de los que me hablaba felicitarme por lo que estoy logrando así que lo dejé seguir pero no por resentido menos para pincharlo cerré mi círculo solo para mejorarlo hubo temas que no quería hablar y hubo que hablarlos aprendí a tener confianza a mí hasta poder demostrarlo este es un dios melodio de nike y no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizó ando tranqui por la capi con mi flow este es un dios melodio de nike y no de dios soy el más tipo mi clon lo que traigo ya no es gratis cotizó ando tranqui por la capi con mi flow bueno como dije muy buen tema me gustó es un poco similar a otros temas como dijo ahorita igual el vídeo pero no sé me imagino que quiere seguir una misma línea pero está muy bueno a mí personalmente me gusta es de mí del tipo de más que yo agregaría espero a ustedes les haya gustado el tema la relación ya sabe de su me gusta su comentario suscríbanse y vayan al canal que hay hay más reacciones para que vean y síganme en